Google es una de las plataformas más importantes del internet, no solo por ser propietaria de una de las redes sociales más importantes del mundo, sino por la gran variedad de servicios y herramientas que ofrece. Entre ellas se encuentra una que probablemente conozcas y como leíste en el título de este video, estás usando mal. Hablamos de Google Fotos. Por tal motivo, hoy en IXTB nos dimos a la tarea de enseñarte a usar bien Google Fotos para que le saques su máximo potencial. Con Google Fotos es muy fácil organizar nuestras fotos, ya que aquí podemos crear tantas carpetas como queramos. Para esto, en nuestra aplicación tenemos que ir a la parte inferior, dar clic en álbumes, posteriormente en crear álbum, ingresas un nombre y prosigues en agregar las fotos que quieras. Además de que el modo de selección de Google es bastante sencillo, pero eficaz. Solo tienes que dejar pulsada la foto o video que gustes y después instantáneamente se creará el álbum. Para esto, supongamos, te vas de viaje con un amigo y tienen demasiadas fotos en sus celulares. Sería un poco tedioso enviar una por una, ¿no? Sin embargo, con ayuda de Google, esto se resuelve muy fácil, ya que nos da la opción de compartir un álbum. Solo necesitas el correo Gmail de un amigo y listo. Primero, dentro de la app de Google, vamos a la sección de álbumes. Creamos un álbum con las fotografías o videos que queremos compartir. Entramos al álbum. En la parte superior derecha de nuestra pantalla encontramos tres puntitos verticalmente. Seleccionamos y se nos despliegan una serie de opciones. Seleccionar, editar álbum, opciones y borrar el álbum. Damos clic en opciones. Nos mandará a una opción donde podemos agregar fotos automáticamente y compartir. Aquí podemos desviarnos un momento para explicar algo que más adelante hablaremos a detalle. En la opción que nos aparece de agregar fotos automáticamente, cuando nosotros ingresemos el rostro o rostros de las personas que elijamos automáticamente, esas fotos se guardarán en esta carpeta. Regresando, damos clic en la opción que dice compartir. Aquí tenemos dos opciones para compartir. La primera es a través de un vínculo para compartir. Dicho vínculo da acceso a todas las fotografías que hay en el álbum. Y en la parte inferior nos muestra la opción, la cual nos permite agregar miembros. Damos clic en invitar personas. Nos aparecerá una opción para agregar al miembro o miembros que queremos que tengan acceso. Posteriormente tenemos una opción llamada colaborar, la cual nos permite que los miembros puedan agregar sus fotos a dicho álbum. Solo actívalo si quieres intercambiar fotografías. Otra vez, gracias a la búsqueda inteligente de Google, esto es relativamente sencillo, ya que la app cuenta con un buscador el cual está situado en la parte superior de tu pantalla. Solo hay que escribir palabras específicas como ciudad de México, agua, sol, monumento a la revolución y se mostrarán todas las fotos donde predomine o haya agua o sol o lugares cercanos a los antes mencionados, haciendo de las búsquedas algo más eficiente. Para este punto, la tecnología de reconocimiento facial de Google nos ayuda a buscar personas por rostros. Supongamos que quieres borrar todas las fotos de tu ex o del amigo borracho que siempre se cuela. Simplemente vamos a nuestra app. En la parte superior izquierda, justo al lado del buscador, hay un ícono con tres líneas. Seleccionamos y vamos a configuración. Aquí nos aparecerán varias opciones. Buscamos la que dice agrupar rostros similares. Entramos y activamos la agrupación por rostros. Después salimos y volvemos a la pantalla principal de la app. Vamos a álbum, entramos y aquí nos aparecerán todos los rostros que encontró Google Fotos. Seleccionamos uno. Al ingresar, nos aparecerán todas las fotos donde aparece dicho rostro. En la parte superior, justo debajo de una pequeña foto, podemos ingresar el nombre de la persona. Para que al ingresar en el buscador por el nombre, nos aparezcan todas las fotos de esa persona. Para esto, Google Fotos incorpora Google Lens. Esta herramienta nos ayuda a saber información acerca de lo que aparece en nuestra fotografía, ya sea un monumento, escultura, naturaleza, etc. Ya que con su algoritmo de reconocimiento, analiza diferentes puntos y te muestra información relevante de esta. Si te encuentras en el extranjero y te pasan un menú, gracias a esta herramienta, tú puedes tomar una foto y al activar la función, te mostrará la traducción de dicho menú. Para usar esta función, simplemente vamos a cualquier foto o realizamos una nosotros mismos. Ingresamos en la foto y en la parte inferior de nuestra pantalla, observaremos un icono cuadrado con un punto en medio. Automáticamente, Google Lens analizará la información de la foto y nos arrojará una serie de opciones de información relevante. Esta herramienta es de gran utilidad cuando vamos a un país o a un lugar que no conocemos y queremos saber más acerca de dónde estamos. ¿Te ha pasado que estás en muchos grupos de WhatsApp o simplemente recibes demasiadas imágenes y videos, lo que hace que se llene tu teléfono o tu dispositivo, el cual no tiene demasiada memoria y no quieres perder tus aplicaciones o las imágenes recibidas? Google incorpora una función para que estas imágenes o videos se vayan directamente a la app, sin generarte un almacenamiento en tu teléfono automáticamente. Justo al lado izquierdo del buscador hay un icono de tres líneas, lo seleccionamos y buscamos configuración. Entramos, buscamos la opción de copia de seguridad y sincronización. Damos clic en ella y buscamos la opción que dice copia de seguridad de las carpetas del dispositivo. Entramos y activamos las carpetas que nosotros queremos salvar en la nube. Por ejemplo, Instagram, WhatsApp, Messenger. De esta forma, todos los archivos que tengamos se subirán a la nube automáticamente sin generar algún espacio en nuestro celular. Para este punto, Google Fotos ha incorporado una función de papelera, la cual funciona de la siguiente manera. Cuando tú borras un álbum, foto o video, todos tus archivos pasan a la papelera. Aquí tienes un periodo donde puedes recuperar el archivo con un máximo de 30 días por cada foto o video eliminado. Pasando este periodo no podrás recuperar tu archivo. Como en los casos anteriores, iremos a la pantalla principal. En la parte superior volvemos al cuadro con tres líneas. Seleccionamos papelera. Aquí te aparecerán los elementos que borraste. Solo busca el elemento y pulsa recuperar. O en su defecto, si quieres que tu papelera esté vacía, solo pulsa vaciar papelera y se borrarán archivos de forma permanente. Quizás muchos ya sepan de esta función. Pero no está de más recordarla para alguien que haya vivido debajo de una roca. Google Fotos tiene un editor sencillo con muchos filtros para agregar estilo a tu fotografía. Herramientas de recorte, color, iluminación, incluso para dibujar sobre las imágenes. También se incorporó una herramienta para rotar y recortar el tiempo de un video. Con estos tips ahora ya sabes cómo sacar el máximo provecho de Google Fotos. Si tienes un punto que no hayamos puesto, déjalo en los comentarios y pronto haremos una continuación. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como ixtv.oficial. En YouTube como ixtv. Instagram, Twitter, arroba oficial ixtv. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!